Me gusta, me gusta todo lo tuyo Me gusta, me gusta todo lo tuyo Porque me gustas tú, me gusta todo de ti Me gustas tú, me gusta todo de ti Porque todo de ti Beat Yo sé que tienes muchas ganas de bailar Hoy hacia ti me dices no, 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 no Dejo la pista sin podértelo gritar Esto que siento por ti es de verdad Porque me gusta, me gusta todo lo tuyo Si, me gusta, me gusta todo lo tuyo Porque me gustas tú, me gusta todo de ti Me gustas tú, me gusta todo de ti Pa' que baile mi negra Pa' pa' que baile mi negra Me gustas tú, me gusta todo lo tuyo Me gustas tú, me gusta todo lo tuyo Me gustas tú, me gusta todo lo tuyo Me gusta